con mi hija, con Rosa Graciela, ¿qué fue? Aquí, otra vez en tu... Oye, ya me dice que has encontrado a tu pariente. No, mira, este, ante todo, antes de empezar la entrevista... Aquí te vendieron, ¿no? Claro, antes de empezar la entrevista y todo, antemano, quiero agradecerte a ti, tanto a ti, obviamente, que principal a ti, ¿no? Principal a Dios, pero a Dios. Principal a Dios y segundo a ti, porque si no hubiera sido por ti, si no hubieras tomado el tiempo de subir mi video a tus redes sociales, yo creo que nada de esto, lo que estoy viviendo ahora, se hubiera dado, ¿no? Pues yo soy agradecida tanto contigo como con Dios, con tus seguidores, ante todo, que se tomaron el tiempo de compartir y hacer que mucha gente vea mi historia, ante todo. Pues, Mario, yo creo y pienso que ya esa tensidad que yo tenía, esa de que cada vez que lloraba, de cada vez que me sentía desesperada... Cada vez que contaba tu historia y lloraba. Claro, obviamente. Pero ahorita ya me siento normal, ya puedo, en realidad, estar bien conmigo misma, porque sentía que algo yo tenía que hacer, llegar más allá del asunto, porque no quería dejar eso así, ¿no? Quería seguir luchando, seguir luchando por lo que yo quería. Y yo creo que en este momento y en este nuevo año, que estamos en 2022, lo he logrado, ¿no? ¿Qué has logrado? ¿Encontrarle a tu familia? He logrado, he logrado... Se puede decir que sí, pero yo creo y pienso que tengo que asegurarme, y lo más concreto es con una prueba de ADN. Pero, Chuta, tan solo con verlos, tan solo con verlos ya que ya conocía a mi supuesta tía, que justamente estaban más cerca de lo que yo pensaba, donde me crié, y... ¿Cómo supuesta tía? Se puede decir supuesta tía, porque tú sabes, tú sabes, o sea, la tensión que yo estoy sintiendo en este momento de que, de que, Chuta, el miedo de que sean o no sean, hasta que tú no te haces una prueba de ADN, tú estás en esas, tú estás en esas, porque estás en la incógnita de que, ay, puede que sea, puede que no sean, pero... Pero ellos sí te aceptaron. Claro, obviamente, me dijeron, mira, tu mamá, tu mamá en realidad mente, consumía sustancias, le gustaba tomar, no paraba en la casa, solo paraba en la calle, cuando, hace seis años, a mi madre la asesinaron, ¿no? Y ahí ya, pues, este... Dice que ellos empezaron a buscar, porque son, supuestamente somos nueve hermanos, vas a poder creer eso, nueve hermanos y todos regalados. ¿A todos los regalos de tu mamá? A todos regalados. No sé, o sea, en realidad mente, yo lo único que sé que a mí me vendió, pero en realidad mente, la historia de mis otros hermanos, no sé cuál sea, ¿ya? Y ya, pues, ya cuando ya fui, ya fui contactándome con el más de la familia, porque es una familia muy grande, me fui contactando con, con tías, con, con mis supuestamente hermanos, hablar y todo. Entonces ellos me dijeron, mira, ¿sabes qué? En realidad mente, nuestra hermana se dedicaba a tomar, a salir, y en realidad mente, nosotros te vimos cuando tú, en realidad mente, tenías un año. Estabas entrecaminando y gateando. Y lo mismo fue que me dijeron las personas que me criaron, que mi mamá se encontraba en un momento muy, muy crítico, ¿ya? Porque tú sabes, una persona que consume, no está en sus cabales. Tampoco decir que, que la, que la, que la, que se puede decir que, que no sabía lo que hacía. Porque tú sabes, cuando sí, cuando estás con una sustancia así, puedes estar inconsciente cuando la, cuando la tienes en la cabeza. Pero cuando ya se te pasa, chuta. Yo digo, no, qué sé yo, te sientes desesperada, o qué sé yo, se habrá arrepentido, o no. Pero dice que ella, cuando ella me vendió a mí, dice que le dijo a la hermana. La hermana le preguntó, ¿y dónde está la niña? ¿Dónde la dejaste? Dice que, le dijo ella, con unas personas que tienen dinero y le pueden dar una buena vida. ¿Y pero tenían dinero y tuvieron buena vida o no? ¿Dinero? Ay, no. No, pues, obviamente que no tenían dinero. Quizás ella pensó que tenían dinero porque le dieron dinero por mí, ¿no? Que en ese momento eran sucres y tú veías, tú veías mucho dinero en sucres. Pero en realidad, ahora es poco, ¿no? Y... Pero igual yo tenía un propósito contigo. Sí, obviamente, tú sabes, yo digo que por tu red social, yo llegué a conversar con muchas personas, quizás que tienen sus mismos casos, ¿ya? Sus mismas historias, pero una más difícil que la otra. Pero hay veces, yo les digo a esas personas que confían en Dios. Que Dios, sí, 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 sí. Dios es grande y Dios tiene tu propósito. Tiene un propósito para ti. Sí, pero si lo sabes luchar, si lo sabes luchar, si no te rindes. Bueno, yo te encontré con quién has hablado de tu familia que no la conocía. Yo he hablado con una tía. ¿Nada más? Nada más. ¿Y los nueve hermanos? Todavía no los veo. No los veo, ¿por qué? Porque está muy lejos, está muy lejos. ¿Tú crees que sí lo podrías encontrar? Obviamente, sí. ¿Y a dónde viven tus nueve hermanos? En Quirindé. ¿Allá viven los nueve? Sí. ¿Por qué tú me dijiste una vez que aquí tenías un hermano? Supuestamente aquí también hay una, en Porto Viejo. Porque dice que también venía a Porto Viejo. Ella venía a Porto Viejo, andaba por todos lados. Andaba por todos lados, andaba aquí en Porto Viejo. Dice que supuestamente que aquí en Porto Viejo tengo una hermana que tiene 12 años. ¿De edad? De edad. Es la menor. Ah, de serio. Es la menor. ¿Y tu papá? Mi papá supuestamente dice que vivía en el oriente, que es un hombre también mayor. ¿Pero dice el papá de todos tus hermanos o de ti? Cada quien tiene su papá. Cada quien tiene su papá. Bueno, por lo menos ahora ya encontraste pariente. Antes no sabía de nada. Bueno, antes no sabía absolutamente nada, pero tú sabes, aquí la historia no termina. La historia continúa. Continúa en el sentido de que yo quiero ese encuentro así, ese encuentro de ver a mis hermanos, de ver a mi abuela, de ver a mi abuelo, de ver a mi padre. Realmente no sé cuál será mi reacción. Te cuento que cuando yo vi por primera vez a mi tía, yo dije, yo quería gritar al mundo entero, así pararme en media calle. Y justamente había un enorme tráfico y quería gritarle al mundo y gritarle a la gente. Entonces tú estabas seguro que era tu tía. O sea, no, pero mi corazón la tía, mi corazón la tía Mil estando al lado de esa mujer. ¿Me entiendes? Pero ella sí me ha escuchado de ti. Obviamente, ellos vieron en las redes sociales. Hay las redes. Obvio. Tú sabes que ahorita el mundo de las redes sociales se riega. Eso es lo que... Ellos vieron en las redes sociales tu historia y ellos dijeron ella es. Claro, claro, por supuesto. Por supuesto, si tú me mandaste a todas las redes sociales, es imposible no verme, ¿ya? Y justamente, justamente a mí me ve un tío, me ve, me dice, pero yo sé, me dice, me escribe, me dice, tú eres la chica que busca a sus padres y dice, tú puedes ser mi sobrina. Y yo le digo, ¿y qué le hace pensar a usted que yo puedo ser su sobrina? Me dice, eres el rostro, tienes el rostro de tu madre. El rostro de tu madre. Dice, tú eres igualita a tu mamá. Y yo le digo, a ver, mándeme una foto. Mándeme una foto de quien se trata. Me mandó la foto de ella. Le mandó, me mandó la foto, la foto de mis supuestamente hermanos. Me mandó la foto de todos. Y ahí empezó a regar mi número. ¿Pero la tienes ahí la foto? Eh, foto de mis tías. ¿Pero si tienen llamadas, hermano? Sí. ¿Si tienen llamadas? ¿De dónde viven? ¿Y quieren hablar contigo o no? Mira, aquí te voy a enseñar una foto. De, 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 una... Me queda la palabra, ¿no? No te puedo decir más. O sea, mi supuesta tía, ¿no? Entonces, así como te digo, Mario, yo en realidad mente, eh, estoy muy agradecida ante todo contigo, ¿no? Contigo porque, bueno, eh, yo sé que tú eres una persona famosa. Y hay veces, como te dije la otra vez, te dije, eh, yo había acudido a muchas personas que quizás no, no querían en realidad mente contar mi caso, ¿no? Porque se les veía difícil. Mira, esta es la, esta es la foto. Y supuestamente se parecen a mí. Yo le mandé a todito a mis amigos la foto. ¿Es tu tía? Sí, y supuestamente ella es mi prima. Ah, ¿tu primo o tu tía? Mi prima, la de azul, mi prima. ¿Y la otra? La otra es mi tía. Ay, 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 chévere. Sí. Bueno, mándale un saludo ahí. Ya, pues, entonces les mando un saludo enorme a todos tus seguidores para que encantaron. No, a tu tía, a tu prima. Ah, a mi tía. A tu tía, a mi tía. Le mando un saludo. Le mando un saludo a mi, a mi, a mi, a mi familia. Le mando un saludo. Y, en realidad, estoy muy feliz. Y, y de aquí en adelante ya mi vida cambiará. No porque, no porque en realidad me vieron en esa faceta, pues, me verán en otras facetas. Con ganas de salir adelante. Con ganas de. Y también le mando un saludo a tus seguidores. A mí me voy a grabar otro video. Ya, con ganas de salir adelante. Y, y les mando un saludo enorme a todos, a todos tus seguidores, Mario. Ante todo. Tus seguidores muy bellos. Este, se tomaron el tiempo, como digo, de compartir. Y, y muchos, muchos me apoyaron. Para que, no te soy sincera. Muchos me apoyaron. Muchos estuvieron ahí. Y tú también, ante todo. Muchas gracias. Chao. Gracias.